Advertencia. La provincia de Córdoba lleva más de 24 años ininterrumpidos de gobierno peronista. De la sota, de la sota, Schiaretti, de la sota, Schiaretti... En estos 26 años, el narcotráfico, la inseguridad, la pobreza, la corrupción estatal, el analfabetismo y la desnutrición infantil, entre otras gravísimas situaciones, crecieron exponencialmente. Córdoba es la segunda provincia más importante del país. Es el corazón de la República Argentina. Es la provincia que siempre le marcó el rumbo a nuestra nación. Hace muchos años, Córdoba fue el ejemplo productivo y educativo de nuestra patria. Hoy es un aguantadero de miseria, corrupción y populismo. Córdoba no se merece esta decadencia. Los gobiernos, como los calzoncillos, se tienen que cambiar. Por las mismas razones. ¿Votarías a alguien que tiene vínculos con el narcotráfico? Supongo que no. ¿Votarías a alguien que gasta millones y millones y millones y millones del dinero de los contribuyentes en campañas políticas y en boludeces? Supongo que no. ¿Votarías a alguien que metió a todos sus familiares y a todos sus amigos y conocidos en el Estado? Supongo que no. ¿Votarías a alguien que gasta dinero de los contribuyentes en pelotudeces y no en las obras que hacen falta? Supongo que no. ¿Votarías a alguien que tiene relaciones con delincuentes? Supongo que no. Porque hay cuestiones que no son ideológicas. Son éticas y morales. Nuestro personaje de hoy, Martín Yerciora. Él era un fabricante de mentiras. Él tenía las historias de cartón. ¿Cómo andan chicos? ¿Cómo andan Freddy? Saludos a todos los cordobeses. Acá no rompen sieta porque no se duerme la siesta. No, no, no. Quería saludar. Por favor. Y vengo atrás, así que permiso. Quiero ver cómo está todo acá. No, alejate, por favor. No, pero... Su vida hará una fábula de lata. Sus ojos serán luces de neón. Bueno, no. ¿Qué pasa? No, para eso. Esto no puedo creer. ¿Es un departamento de solta? No, no, no. Es un escritorio. Bien. Martín me decía también que... Pero bueno... Que Martín también tenía para dormir acá. Sí, mira, acá hay una cosa que... A ver, pasa Sergio. No, no sé, va... A la cama. Señor presidente, ¿qué es eso? Si yo esto ya lo conozco. Se estaba todo el día acá, ¿se acuerda? Acá. Descansando, sí. Y nunca tengas fe que sus mentiras pueden traer dolor. La, 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 la... ¿Quién es Martín Charciora? Podríamos decir que Martín Charciora, actualmente intendente de la segunda ciudad más poblada del país, Córdoba capital, se preparó toda su vida para vivir de la política y de los contribuyentes. Nuestro personaje se recibió allá lejos de hace tiempo en el 2002 con el diplomado de gestión pública. Más tarde, en el año 2009, obtuvo el título de abogado, ya siendo intendente de San Francisco. Escuchá este dato. Su asistente personal, Pablo Barrio, era muy cercano al por entonces decano de la UNC. Y cuestión de que Martín Charciora metió 16 baterías en un año mientras era intendente. Me gustaría decir que este político es un erudito, pero no es el caso. Siempre quedaron las dudas con el título de abogado de Martín Charciora. Muy parecido al título de abogada de Cristina. Antes de entrar de lleno al mundillo de la política, fue presidente de la juventud peronista. Y ocupó el cargo de coordinador de empleo y formación profesional del gobierno de Córdoba. Un curro. En el año 2003 fue electo concejal de San Francisco, su pueblo natal. Y mantuvo ese puesto hasta el año 2007, año en el que ganó la intendencia. Fue reelecto para el Ejecutivo Municipal en el año 2011, pero abandonó su segundo periodo en el año 2013. Cuando el entonces gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, en un intento por relanzar y renovar su gestión, le ordenó asumir como ministro de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico-Tecnológico. Pequeño paréntesis. Antes de ingresar al gobierno provincial y dejar su ciudad natal, Charciola le quiso jugar una interna a de la Sota. Y al gallego en ese momento mucho no le gustó. Entonces, bueno, lo mandó a comprar, básicamente. Se terminó la oposición dentro del peronismo en Córdoba. Y apareciste tú y en mi ventana, volvió a salir el sol por las mañanas. En las elecciones provinciales del 2015, de la Sota decidió que Charciola acompañe como vice a Juan Schiaretti en la lista para la gobernación. Por aquellos tiempos, Sergio Massa tentó al actual intendente de Córdoba para competir como candidato a gobernador. Pero, como buen nuevo de la Sotista, Martincito no iba a ponerse en contra de las pretensiones de don José Manuel. Tras consagrarse como vicegobernador, dos años más tarde, en 2017, y por pedido del flamante gobernador Juan Schiaretti, pidió licencia para asumir como diputado nacional. En resumidas cuentas, fue pasando de tongo en tongo, de tongo en tongo y nunca completó ninguno. ¡Siga viendo! Finalmente, en el año 2019, ganó la intendencia de la ciudad de Córdoba, simulando casi el 37% de los votos. Y la gestión ya arrancó como el culo. Martín Charciola, en su jura como intendente de Córdoba Capital, juró por San Francisco. Poner nuestro granito de arena para que San Francisco pueda salir de esta crisis lo más rápido posible. Los shows de Martincito. En junio del 2022, la oposición le pidió explicaciones al actual intendente Martín Charciola por los gastos archimillonarios y descomunales del municipio de Córdoba. Acá vamos a ver solo alguno. Una contratación del cantante cuartetero Ulises Bueno, que estaba en ese momento, año 2022, proyectada en 43 millones de pesos. A valor inflación actual serían 100 millones de pesos. Tras el escándalo, el show de Ulises Bueno fue cancelado inmediatamente. Siga viendo el RE Festival, que contó con la participación de diversas celebridades. Le costó a los contribuyentes de Córdoba Capital unos 18 millones de pesos. A valor inflacionario de hoy serían unos 40 millones de pesos. Lo que pasa es que la gestión de Martín Charciola no le dice a los cordobeses cuánto recauda y en qué está gastando. ¿Te no imaginás a este gobernando la provincia? Pero una de las cosas más sorprendentes es que el mismísimo Martín Charciola trató de boludos a los contribuyentes de Córdoba Capital, quienes se habían indignado por los gastos, dijo el actual candidato a gobernador de la provincia. Estos eventos no son un gasto, son una inversión. Los que entienden que es un gasto no entienden este concepto de economía creativa. Declaró desde Estados Unidos mientras acompañaba a Estiaretti en una gira por ese país. Me gustaría que algún periodista ensobrado de los grandes medios de Córdoba le pregunte al candidato a gobernador Martín Charciola ¿Qué carajo es la economía creativa? Porque no aparece en ningún libro de economía, economía creativa. ¿Dónde está el aporte económico de un show de Ulises Bueno? La mejor con Ulises Bueno. Pero, ¿en qué beneficia a la ciudad de Córdoba? ¿Se lo imaginás de gobernador? Otros gastos. Refacciones de su despacho, 60 millones. A valor actual, 135 millones. Realización de la vuelta ciclista, 90 millones. 200 millones a valor actual. Y fue denunciado tras hacerse público que gastó solamente en remeras para ciclistas y remeras para ciclistas. 51 millones. Casi 120 millones a valor actual. La inseguridad que crece. Datos de marzo del 2023 emitidos por la Oficina de Gestión Estratégica y Calidad del Poder Judicial arrojaron en la provincia de Córdoba. Es la tercera más insegura del país después de Neuquén y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La tasa de robo es del 63%, superando al porcentaje correspondiente a nivel nacional. Tasa superior a 1.700 robos por cada 100.000 habitantes. Si bien la cuestión de robo se mantiene relativamente estable en la provincia de Córdoba, una comparación demuestra que los robos han crecido exponencialmente en los últimos cinco años. En Córdoba hay unos 12.000 presos. En 2015 se registraron 6.400 presos en el sistema penitenciario provincial. Solamente hay un solo policía cada 600 habitantes. El nepotismo de Slargiora. Todo queda en familia. Cuando Martín Slargiora asume como intendente de San Francisco, comienza a tejer una compleja red política de nepotismo y acomodos. Un aparato intangible compuesto por alciles colocados delicadamente en puestos claves del poder judicial. Político y mediático a nivel municipal. Y luego cuando aumentó su poder a nivel provincial. Todos los cordobeses manteniendo a la familia de Martín. Marcela Queca del Valle Becaría, la esposa de Martín, asesora letrada de segundo turno de la quinta circunscripción judicial, con asiento en San Francisco. La funcionaria, designada en el año 2015, declaró percibir ingresos por 1,4 millones. Francisco, Pancho Nicolás Slargiora Cribelo, el hijo abandonado de Martín. Actualmente es pro secretario de la Justicia Federal de San Francisco. Slargiora lo reconoció en la primera campaña intendente. Antes no le había puesto el apellido. Si reconoció al hijo por las elecciones, imagínate lo que es Martincito. Sofía Cribelo, hermana de Francisco. Directora de Asuntos Legislativos de la Municipalidad de Córdoba. El narcotráfico. Siempre al lado de Slargiora. Ahora vamos a hablar de la gestión de Martín Slargiora como intendente de San Francisco. Por si no conocés San Francisco, es como la Rosario Cordobesa. Se volvió un lugar de paso para las organizaciones criminales, ya que está ubicada en una frontera interprovincial que comparte con la ciudad santafesina, frontera. Entre la ciudad de San Francisco y la ciudad frontera, se cruza directamente en una calle. No te das ni cuenta. Y es un punto estratégico para muchos narcotraficantes en la República Argentina. Cabe destacar que mientras era intendente Martín Slargiora, demoró más de seis años un convenio que autorizaba el correcto accionar de la Policía Federal Argentina en la ciudad de San Francisco. Esta iniciativa se planteó en su momento porque justamente el narcotráfico tenía cooptada a la ciudad de San Francisco. ¿Te lo imaginás gobernando la provincia? Manuel Bautista, el Toto Rodríguez. Manuel Rodríguez fue un histórico armador del peronismo cordobés y presidente de la Federación de Centros Vecinales de la ciudad de San Francisco. En marzo de este año, quedó firme su condena y admitió los hechos de los cuales fue acusado en la justicia. Comercialización agravada de estupefacientes. Estos son los amigos de Slargiora. ¿Te lo imaginás de gobernador? La condena de cuatro años y ocho meses de prisión fue emitida en 2020. Los vecinos de San Francisco argumentan que siempre estuvo envuelto en oscuros manejos administrativos. ¡Ey! Para un poquito. Porque hay algo que no entiendo. Los centros vecinales. ¿Qué carajos son los centros vecinales? Presto. Te leo lo que dice la mismísima Municipalidad de Córdoba. Son asociaciones de vecinos y fines de lucro con participación en la gestión municipal representativa de los vecinos del barrio o sector de su jurisdicción constituido por la satisfacción de su necesidad de comunismo y mejoramiento de su calidad de vida sobre la base de principios de participación democrática, colaboración mutua y solidaridad vecinal. Para que te quede más claro, es un curro que promueve el municipio y el gobierno de la provincia de Córdoba. ¡Y atención ahora! Ahí lo ves a Martín y a Arciora cortando una cinta inaugural. ¿Con quién? ¡Con el toto! Siempre cerca del narcotráfico, Martín, ¿eh? Balearon al intendente de San Francisco. En noviembre del año pasado fue baleado el intendente de la ciudad de San Francisco, Damián Peta Bernarte. Rápidamente, desde el gobierno provincial, intentaron hacer creer que todo fue un problema de plata y de polleras, según contaron varias fuentes. Pero en realidad no fue así. ¿Por qué intentaron ocultar todo esto? Porque el actual intendente de San Francisco, Bernarte, mantiene un vínculo familiar con Charjora. Digamos que son concuñados. La madre del hijo extramatrimonial de Charjora, Francisco Charjora Crivello, es hermana de la mujer con la que Bernarte tuvo otro hijo extramatrimonial. Cuando el jefe comunal fue internado en el hospital Iturraspe, se desencadenó otra balacera frente al nosocomio. Este episodio levantó sospechas e infinidad de dudas sobre los móviles reales del hecho. Otra cosa que enturbió este suceso es que había un bolso en el medio de la escena. Un bolso que alguien se lo llevó y que anda a saber dónde está ahora. En el expediente y en la denuncia figura el bolso, pero no se supo más nada. Tampoco se sabe nada del arma con la que le dispararon al concuñado de Charjora. ¿Te imaginas a este tipo gobernando la provincia de Córdoba? Otros casos de violencia, narcotráfico y armas en San Francisco. Meses antes, en junio del 2022, fue condenado el presidente del club esportivo belgrano de la ciudad de San Francisco, Pablo Eser, por ser partícipe secundario del comercio agravado de estupefacientes y lavado de activos en consonancia con un grupo narco manejado por el mismísimo jefe de la barra del club, Brian Requena, los amigos de Martín Charjora. Dato de color, de color de mierda. Fue la primera vez que un presidente de un club argentino fue condenado a prisión por los oscuros negocios con la barra brava. Por Dios, ¿te lo imaginas a este tipo gobernando la provincia de Córdoba? Para que te quede claro, Esportivo Belgrano es el club del intendente. El Peta Bernarte, además de ser fanático, integró el plantel de fútbol varias temporadas usando la 10. Este club es una de las entidades que más apoya a Bernarte, tanto de manera pública como de manera privada, ya que los candidatos opositores no tienen cabida en dicho club. Es la mejor manera de festejar el cumpleaños de nuestro club. Es que nos llena de alegría, nos llena de orgullo. De hecho, el actual presidente del club esportivo belgrano, Juan Manuel Arostegui, es primo del intendente. Arostegui fue un jugador profesional que integró el mítico Boca Juniors de Carlos Bianchi. Tras el episodio que condenó a Pablo Esen, Arostegui, quien era, por aquel entonces, el vicepresidente primero del club, ya que es un ídolo muy querido en la institución, tomó las responsabilidades como el máximo dirigente a finales de septiembre del 2020, cuando Esen fue desplazado. Pero eso no es todo. Después tenés miles de episodios mafiosos y narcos aislados en la ciudad de San Francisco. ¡Aún hay más! En agosto de ese año, 2022, fue detenido en San Francisco el policía Luis Robledo, acusado de ser partícipe de una organización narco que tenía al menos seis puntos de venta de drogas en la ciudad de San Francisco, En los allanamientos, se secuestraron dinero en efectivo, 254 mil pesos, ocho armas de distinto calibre y 328 cartuchos. ¡Aún hay más! Están también las condenas a miembros del clan Gallardo, que opera en la zona de frontera y San Francisco. En la causa, emitida en mayo del año 2021, 16 miembros fueron condenados a penas de hasta 12 años de prisión. Del total de imputados, 13 aceptaron su responsabilidad. En San Francisco, Claudia Juárez y Juan Ignacio Ludueña. Actualmente, la lista de Bernarte, el concuñado de Charchora, tiene como candidata a concejal suplente a Antonella Brito. Antonella es hija de Claudia Juárez, una empleada municipal de San Francisco, en el área de bromatología. Imputada en una causa narco en el año 2018. ¿Te los imaginas a todos estos con Charchora gobernador? Juárez y su pareja, el guardia cárcel Juan Ignacio Ludueña, fueron acusados de permitir el ingreso de drogas y demás elementos ilegales a la cárcel de San Francisco. Sin contar que además habrían vendido falopa en su casa. San Francisco fueron absueltos y puestos en libertad en el año 2019. Sin embargo, los fiscales de la causa manifestaron que la absolución se hizo mediante un procedimiento defectuoso, inconsistente y parcializado en la valoración de la prueba. Este es el San Francisco de Martín Charchora. ¿Te lo imaginas gobernando la provincia de Córdoba? La cuestión narcotráfico en San Francisco está completamente desbarrancado. En vía libre. Y obviamente, los vecinos están preocupadísimos. ¿Y sabés qué pasa? El narcotráfico no puede desarrollarse así, porque sí, sin el aval de un gran sector político. Para que entiendas, la cuestión del narcomenudeo no es cómo abrir una panchería. ¡Pregunta a los cordobeses! ¿Ustedes alguna vez vieron una investigación periodística seria sobre algún funcionario del municipio de San Francisco o de la municipalidad de Córdoba? ¿Alguna vez escuchaste alguna investigación sobre Martín Charchora en los medios de Córdoba? Y no, no pasó, no pasa y no va a pasar. Martín, la pauta oficial y el cuidado de su sucia y más. El candidato a gobernador, Martín Charchora, gastó casi 600 millones solamente en publicidad de las redes sociales perteneciente a Meta. O sea, Facebook, Instagram y WhatsApp. Solamente te estamos mostrando el gasto descomunal que hizo Charchora con Meta. No te hablamos de Canal 12, de Canal 8 de Córdoba, de las radios de Córdoba, de Canal 10 de Córdoba, etcétera, etcétera, etcétera. El monopolio mediático de Martín Sinto. Acá entra en juego el oscuro empresario Hernán El Gordo Domínguez, creador de un auténtico e inmenso monopolio mediático. Y la productora Ideas HD. Domínguez se desempeñó como consultor desde el comienzo del gobierno de Charchora. Y maneja millones y millones y millones de pesos y horas y horas y horas de aire radial y televisivo en la provincia de Córdoba. Domínguez y Charchora unieron vínculos durante el primer mandato como intendente de San Francisco de Martín Sinto. ¿Quién es El Gordo Domínguez? Luego de abandonar su breve paso por algunos carguitos en el Estado, fundó en el año 2012 su propia productora. Sin perder, obviamente, los contactos que le había quedado en la política cordobesa. ¿Qué es Ideas HD? Arrancamos haciendo televisión, la televisión nos llevó a hacer radio, apareció después la ficción y la música y ahora producimos también música y estamos con las redes y tenemos nuestras páginas de noticias. En enero de este año, una trabajadora de Ideas HD denunció en la justicia a Hernán Domínguez por violencia de género y acoso laboral. La mujer contó con el apoyo del círculo sindical de la prensa y la comunicación de Córdoba, CISPREN. Para que vayas entendiendo, muchas fuentes aseguran que Ideas HD, la productora de Domínguez, en realidad una gran parte es de Martín Yarriola. Domínguez sería como un testaferro. Unas acusaciones sobre Hernán Domínguez y Martín Yarriola. Dos personas que siempre cuando estuvimos juntos se le llenó la boca diciendo que yo era su amigo, su hermano. Yo en un momento pensé que el teléfono se me había hecho bosta porque mandaba mensajes y no me contestaban y yo digo si robó el teléfono. No, no, no estaba roto el teléfono. Pasé a ser un perro sarnoso hacia ellos. Y si está viralizando esas acusaciones, donde yo le digo a Hernán Domínguez, ¿y si hablo yo ahora, Hernán? ¿Si salgo, hablo yo ahora? Porque yo trabajé con vos cinco seis años en la productora, entre paréntesis, Hernán Domínguez HD. Yo la voy a ir con vos seis años. Porque yo me acuerdo una mañana, Hernán, vos amaneció remamado con muchas veces remamado que tú viste bocón. Porque siempre fuiste jetón, bocón, hablás de más. Me trataste muy, muy mal. Me trataste como una basura. Yo me acuerdo que subí el auto, salí y me fui. Nunca más, ni siquiera ni vos ni Martín me contestaron los mensajes. Sí se veían que estaban escuchados. Ahora yo les digo, ¿si salgo, hablo yo ahora? ¿Si salgo, hablo yo? Es por eso que la provincia de Córdoba actualmente está completamente pintada con la cara de Martín Yerchiora. Vas caminando, hay un cartel de Yerchiora. Prendes la televisión, está Yerchiora. Prendes la radio, aparece Yerchiora. Pones un video en YouTube, hay publicidad de Yerchiora. Te vas a Spotify, hay publicidad de Yerchiora. Todo es Yerchiora en la provincia de Córdoba. Impresionante. ¿Vas entendiendo? Sigamos con Domínguez. De acuerdo al documento judicial, el director de la empresa la habría maltratado en reiteradas oportunidades durante su gestión laboral para la productora, ejerciendo diferentes tipos de violencia, verbal, psicológica, simbólica y económica. En su contra, cuando se desempeñaba en el área comercial y de administración. Desde la web oficial de Cipren, se cuenta que el maltrato se incrementó ante el reclamo de un aumento salarial y a su condición de empleada dependiente sin registrar. Al no obtener más respuestas que el aumento del maltrato, la mujer comenzó a sufrir las consecuencias de un terrible hostigamiento. Por lo que solicitó carpeta médica y además le fue otorgada por la justicia una orden de restricción para Domínguez. El mes pasado, el gremio que nuclea a periodistas cordobeses inspeccionó a la productora Ideas HB y constataron la presencia de numerosos casos de trabajadores no registrados y otras irregularidades laborales. Martín Yerciora y Domínguez. Estos son, no les busquen más vueltas. ¿Te lo imaginás a Domínguez con Yerciora gobernador? Medios, en San Francisco. En San Francisco ocurre algo increíble. Las pautas significan un gasto descomunal mensualmente para los contribuyentes. Estamos hablando entre 34 y 40 millones de pesos todos los meses que se van en publicidad oficial. Esto sucede desde hace 16 años. O sea, desde que Martín Yerciora es intendente. ¿Te lo imaginás de gobernador? Incluso se pauta medios que no pertenecen a San Francisco. Por ejemplo, el municipio de San Francisco financia una radio de Cosquín que es de otra ciudad. Esto que estás viendo acá, lleno de números, nombres de medios, es la pauta oficial que gasta San Francisco. Esta es de noviembre del 2022. Son millones y millones y millones y millones y millones de pesos. En portales, en radios, en canales de televisión. Todo para hablar bien de la festeal de San Francisco y obviamente hablar bien de Martín Yerciora. Solamente esto es del municipio de San Francisco, ¿eh? ¡Ahora hay más! Para que vos veas cómo usa el dinero de la pauta oficial Martín Yerciora hay un caso fantástico. El de la revista En Sur. Revista que fue fundada en el año 2005 por Hernán Baca Narvasca. Y la revista En Sur se presenta como un emprendimiento periodístico independiente que tiene una mirada siempre crítica de la realidad. ¿Querés saber cómo justifica la revista En Sur la pauta oficial? Levantando al gobierno de Yerciora y pegándoles a todos los opositores. O sea, terminan admitiendo en la documentación oficial del gobierno que están pagando pauta oficial para levantar a un candidato político y destrozar a todos los opositores. Los libertarios de Martín Yerciora. No me voy a ser el boludo, así que hablemos bien claro. Me duele ver cómo una dirigencia liberal que en algún momento compartimos sueños e ideas por imponer las ideas de derecha y liberales en la provincia de Córdoba se terminaron vendiendo al peronismo cordobés. De esa, de esa no se vuelve. Pero no quiero hacer una chicana, sino que quiero que nos basemos en datos. Porque los datos matan cualquier tipo de relatos. Y la jugada del candidato Martín Yerciora fue muy inteligente. Buscó dividir el voto opositor y para eso encontró alfiles. Córdoba, a pesar de ser la segura ciudad más grande del país, todavía conserva pequeñas cosas de pueblo o de ciudades pequeñas. Todos nos enteramos de todo. En Córdoba es imposible no enterarte de algo. Lo particular es cómo Yerciora empezó a financiar grupos políticos opositores, como por ejemplo a un sector del liberalismo cordobés. Veamos por ejemplo la candidata a intendente por el liberalismo en la ciudad de Córdoba. Se trata de Verónica Sofía Sicora, una abogada carancho laboralista que se dedicó toda su vida a fundir pymes. ¿Y de dónde sale Sicora? Del río de Schiaretti. En septiembre del 2021 fue designada como procuradora fiscal de la Dirección de Rentas de Córdoba. Su función tiene que ver con la gestión judicial y extrajudicial de deudas impositivas en mora y a creencias no tributarias, administradas por la Dirección General de Rentas. O sea, la mina que ahora dice defender a los privados y a la libertad económica, hasta hace unos meses llevaba a cabo los procedimientos para acorralar empresas privadas que no lograban cubrir sus obligaciones tributarias a tiempo. Raro, ¿no? Raro que una mujer que se dedicó toda su carrera a perseguir al privado ahora hable de libertad, de libertad económica, de las pymes. Raro. Raro que la misma mina que trabajó toda su vida para el schiarettismo y para el peronismo cordobés ahora sea liberal. Como dijo Kicillof. Si tiene cuatro patas, tiene cola y ladra, es perro. Es perro. Y es raro, ¿no? Que un grupo tan pequeño de liberales tengan toda la provincia de Córdoba empapelada con sus afiches. Es rarísimo. Sobre todo porque tienen más afiches que toda la otra oposición junta. También es raro que a los afiches no los han actualizado. Y usan la misma imagen que la del año 2019. Rarísimo, o sea, no le sacaron fotos nuevas. Y sí, es raro. Sobre todo mirando las últimas elecciones en Córdoba, donde este sector liberal sacó migajas. Pero hoy tienen toda la provincia completamente empapelada con sus afiches. Y qué casualidad que todos los afiches de ellos están al lado de los afiches de Yer Yora. Qué triste ver cómo un sector del liberalismo se vendió a lo más oscuro del peronismo cordobés. Qué triste ver a los liberales no decir nada del narcotráfico de Yer Yora, del gasto descomunal de Yer Yora, de las obras estúpidas y cómo Yer Yora tira el dinero de los contribuyentes. De eso los liberales en Córdoba no están diciendo nada. Qué raro. Y qué triste. Esto es Martín Yer Yora. En realidad este es el mundo Martín Yer Yora del cual te mostramos una cosita así. Martín Yer Yora, intendente de San Francisco. Martín Yer Yora y el crecimiento descomunal del narcotráfico. Martín Yer Yora, intendente de San Francisco. Y el nepotismo completo. Martín Yer Yora y el peronismo cordobés. Y amasar un poder gigante. Martín Yer Yora y el blindaje mediático. Martín Yer Yora y millones y millones y millones y millones. De los contribuyentes gastado en estupideces. Mientras tanto la ciudad de Córdoba cada día está peor. Porque no ha mejorado nada la ciudad de Córdoba. Al contrario, ha retrocedido. Muchos creen que pintar unos cordones de color rojo es guau, es obra. Eso no es obra, eso papel picado para la gilada. Yo no sé qué va a ser la mayoría de los cordobeses. La verdad no lo sé. Obviamente a mí personalmente me gustaría que Yer Yora no gane. Porque si dejó crecer el narcotráfico, el nepotismo, la corrupción y la violencia en San Francisco. Y ha gastado millonadas en pelotudeces en el municipio de Córdoba. ¿Te lo imaginás? En el poder absoluto como gobernador. Y otra cosa, Yer Yora no tiene 70 años. Es un hombre joven. No lo van a sacar nunca más. Yer Yora se convirtió en este último tiempo entre, podríamos decir, una mezcla entre Néstor Kirchner y Cristóbal López. Medios de comunicación y corrupción política y narcotráfico. Es eso. ¿Vos creés que si gana esta elección lo van a poder sacar dentro de cuatro años? Olvídate. Hoy Córdoba va a tomar una decisión histórica. O cambia para siempre. O va a seguir atada a una maquinaria de descontrol, de corrupción, de nepotismo, de narcotráfico descomunal. A la decisión la tenés vos. Entonces, fíjate, fíjate qué provincia querés, qué provincia tuviste y qué provincia tenés ahora con esta gente en el poder. Nada más. Seguir hablando es desperder el tiempo porque vos dentro tuyo lo sabés. Y acá no importa si sos más peronista, menos peronista. Vos sabés que un tipo vinculado al narcotráfico está mal. Que vos sabés que un tipo que gasta millonadas en el show de Ulises Bueno, a lo mejor con Ulises, pero mientras los cordobeses sufren la inseguridad, vos sabés que no tenés futuro con eso. Ya está. Yarsiora está haciendo su juego. Ahora comprueba a un gran sector del liberalismo cordobés para dividir votos de la oposición. Mientras tanto, la deuda de Córdoba sigue creciendo. La caja de jubilaciones es un descontrol absoluto. Chicos, por una vez en la vida, por una vez en la vida, hagan las cosas bien. Por mi parte, amo Córdoba y quiero verla libre, no secuestrada, por una mafia de corruptos y de narcos. Córdoba y quiero verla libre. Córdoba y quiero verla libre. Córdoba y quiero verla libre.